Este es el encargado. ¿Es que está supremo? Dori, vete conmigo si quieres. Vale. Adiós, chicos. Adiós. Oye, que alguien coja la otra llamada, ¿eh? Sí, ya, ya. Hostia, ¿la compro yo? Venga, circulando. Oye, ¿es eso verdad que le has tirado los trastos a Marcus? ¿Es eso cierto? ¿El qué? Que si le has tirado los trastos a Marcus. ¿Yo? Sí. ¿A tu jefe? Si es un señor. Ya, pero es que Dori hay señores a los que le gustan las niñas pequeñas. ¿Y a mí me gusta? ¿A ti te gusta? Es lo que tengo que preguntar yo. No sé. ¿Me gusta? No, a ti no te gusta, Dori. Ah, vale, pues no, no me gusta. No te gusta porque es asqueroso. ¡Es asqueroso! Eso lo que le tienes que decir, le tienes que decir. Marcus, no me gustas porque eres asqueroso. ¿Pero eso es insultarle, papá? No, no, no. Le tienes... El momento que me llama una mujer muy especial en mi vida. ¿Mamá? ¿Ari? ¿Qué tal está la barca? Me dijo el barquero. Las niñas bonitas. Se va a callar. ¿Qué tal está la mujer más guapa de toda la ciudad de Los Santos? Ah, pues Sofía está muy bien. Acabo de estar con ella. Yo también. ¿Y tú cómo estás? Hola, buenas. Lo decía por ti. Hola. ¿Qué bien? Subes al taxi, por favor. Ah, estás trabajando. Pero ya adelante. ¿Quieres que te llame más tarde? No, no. Llevo a este caballero. ¿Caballero a dónde quiere que le lleve? A la estación de taxi, tío. Soy compañero. Yo, es verdad. Nada, Ari, podemos seguirlo hablando tranquila. Es un compi. Hola, eres compañero de papá. En el caso. Sí, compañero. ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? Yo, Dori, su hija. Si quieres, después sales un poquito de trabajar y vamos a por los regalos. Pues encantado, Dori. Yo soy Roberto. De hecho, tengo una cosita para ti. ¿Roberto? Vale. Ya he visto el coche que le ha regalado a Sofía. Bueno, te iba a hacer una rima. En el cole la dicen. Es súper bonito. Es un detalle muy bonito. No pasa nada. Te dije que estaba cambiando. Sí. Y la tenemos que comprar por un piso. Entre los dos. Sí, claro. A mí no me va a molestar. Pero igual mi papá me echa la bronca. No te preocupes. Bueno, no te preocupes. Me está chillando al oído que no, no. Pero sí, sí. Venga, ahora te veo. Vale. Chao. Guapa, que eres guapa. Está ligando con una señora que no es mi mamá. Ah, sí, está ligando. No, no, no. Eso, vamos a ver. Esta es tu madre, es tu madre. ¿Es mi mamá? Compañero, no pierda el tiempo en ligar con mujeres. Hay un pajo aquí que se llama el vanilla o algo así, el vainilla o algo así que... Dori, tápate los oídos. Vale. Ay, coño. ¿Qué edad tiene tu hija, tío? No, no. Es que, verás, ya me las conozco a todas. Y me aburren, la verdad. Pero a mí, yo le doy más emoción, tío. Madre, chucho, que no te escucho. Excepto esa que cuando te la chupa pone cara de elefante, que me hace mucha gracia. El resto... ¿Tú sabes lo que hago yo? Yo rajo un poquito, tú sabes, el tema y así le doy emoción a la persona. Que por Dios, bájate del taxi, anda. Qué asco, como que va a ser el cabrón. Joder, tío. Bueno, gracias. ¿Te debo algo, amigo? No, venga. No, venga. Hasta luego, Dori. Adiós, Roberto. Si necesitas algo, llámame. Vale. Dori, cariño, dame un segundo que voy a quitarme el trabajo, ¿verdad? Vale. Leo, muchas gracias por el follow. Bienvenidos a todos a la familia de los guachines. Joder, scow, vámonos. Me quito el empleo. Vamos a ir con Dori, vamos a buscar a Ari y a Sophie. ¿Su ordenador? Vale. Dori, 20 quedamos y andando. Sí, vale. Andando. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Roberto. Acuérdate de eso. Hasta luego, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y el del culo abierto. Roberto Carlos. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Papá! Dime. ¿Y antes... ¿Qué te pasa ahora, Tavi? A ver, ¿y antes te he visto en el ordenador? Sí. ¿Y antes en el ordenador te he visto a una chica? ¿Quién es? ¿Cómo a una chica? En tu ordenador, en tu oficina. Había una chica. Yo no tengo oficina Entonces me han engañado Qué cochinos Vamos a cruzar la carretera Como si tuviéramos entusiasmo Por nuestra vida Cuidado, cuidado Tienes entusiasmo, cálmate Sí, corre, corre Venga, vamos Por fin, qué peligro Sí, sí A ver Oye, Darío Que no es por nada Pero cuánto tiempo llevas con esos pantalones apretados A ver, por eso ¿Por qué te crees que están apretados, papá? Porque son herméticos No No precisamente por eso Tú los quitas y se quedan de pie ¿Te haces la broma, papá? Eso pensaba que me... ¿Sabes con qué me pasa eso a mí? ¿Con qué? No te rías Me ha pasado con... A ver, eso me pasa con los calzoncillos Pero todavía me los quité Los tiré a la cama Y volvieron al cuello Así como un gringo ¡Yiii! Se me tiraron ahí ¿Sabes? Encima iba con su raspa ¿Sabes? Que eran menenosos ¿Con derrape? ¿Como ese coche que pasó por ahí? Sí, sí, sí Luego ya empezaron a caminar por las paredes Y todo Le hemos puesto el nombre ¿Cómo se llaman? Willy Fox Vámonos Recuerden una luchada por el follow Creo que han cogido un billete de avión Y van a dar la vuelta al mundo en 80 días Que no me extraña Capaz Igual mando a mis pasajones con él Oye, pues a lo mejor eso hace compañía ¿Quién sabe? Que vayan de la mano Sí, sí No, porque se quedan pegados Eso también es verdad Eso es peor que el supergen Eso es como un pegamento de contacto Igual se le haría Por Dios, qué asco Que es muy aprensivo Capaz, que me está dando asco Señor, usted no ha escuchado nada, ¿eh? ¿No tengo tu número? Mira tu izquierda, Ari ¿Qué dice el mensaje? Hostia Hola Hola, o sea, sí Hola, por la noche Hola, hermanito Hola, hermanita Hola, papá Hola, mamá ¿Has visto que rebelde estoy? Estoy súper sexy, atractiva y explosiva Así que estás ejerciendo hoy de padrazo Hola, T Muchas gracias, Dori Ahora mismo he hablado con papá Bien, habéis estado en el parque Igual me tenía que cambiar ¿Por qué? Más o menos, sí Mira, bien, bien Muy bien, muy bien Yo estaba aquí con Melody Con Logan y con Sophie Hola, Melody No te había visto No, yo tampoco a ti ¿Qué tal? Con coincidencia, ¿no? Que no nos han bofistado el uno al otro Y está aquí Logan, ¿eh? Entonces, ¿habéis visto antes en la oficina de los taxis? Ya, ya lo sé, Logan Pero parece tonto Entonces le sigo... Antes sí, digo ahora Que no lo había visto A ver, Melody Entonces, cuéntame Cuéntame que te he puesto supuestamente en el mensaje Ay, no sé Le he preguntado Hola, ¿qué tal? Y me han preguntado ¿Quién eres? Digo, ¿no eres así? Dice, sí Pero... Pero espera, tengo tu número Pues entonces O habrá otra chica que se llame así O yo qué coño Sé Ya, buena Y familia Ahora venimos De mi centro Sí, ahora vengo Melody No es por nada Pero llevas algo debajo de la chaqueta No llevo nada ¿Quieres comprobarlo? No, no Yo es por preguntar Pues no lo estás viendo Preguntas a lo que es obvio No, no Bueno, mejor no pregunto nada Yo creo que no hay nada, ¿eh? Claro, ¿por qué iba a ver? Es que no lo entiendo Mira, pues como dentro de tus pantalones Que no hay nada tampoco, Logan Pues como los tuyos Que te llevan a la garganta Perdona, pero yo lo relleno Pero qué bien ¿Quieres enseñarme la polla Y a ver que la tiene más larga? No, no A ver, señorí Os enseñáis la polla en la casa, ¿eh? No, no Tranquilo No vamos a sacar nada Hola, Logan Madre mía ¿Qué personaje eres este, tío? Estamos toda la familia reunida Sí, ¿por qué no compramos un bote de pastillas Si nos suicidamos en pleno así colectivo? Eh, no, no Es que ya lo han hecho Ay, me acabo de caer la boca Eh, eh Uy, espera Que también esto Eh, Sofía Ven un momento conmigo, Yeri, por favor Eh, sí, sí Ahora venimos Hola, guapas Hola, Sofía ¿Qué tal, Karina? Hoy, Karate, abrazo Bien, ahora ven Eh, Sofía ¿Qué tal te va con tu robo, Coche? Eh, sí, sí Muy bien Sí, sí Sí, muy bonito Sí, sí He guardado juguetes nuevos en el Sí, sí Ah, pero de esos Esos Bueno, luego hablamos de eso Nosotros hay que ir a por ello Eh, sí Yeri ¿Tú tienes, digamos, alguna forma de protegerte con un instrumento? Lo he pedido Pues ya me he adelantado yo ¿Ah, sí? ¿Has visto que atento está? ¿Pero por qué estás tan generoso y tan contento? ¿Qué te pasa? ¡Papichu! Estás cambiando mucho Sí, ¿verdad? Es que ahora uso Sí, sí, te estás empezando a preocupar por nosotras Uso Geo for Men Y yo creo que se me está metiendo en el cerebro El otro día estaba usando H&S Y noté cómo me regalaba Pero con dos ejes for men Bueno, mientras no te sigas echando el varón dandy ese que le gustaba a Nicole No, no, ahora uso otra, la de Invitus Oh, L, A Sí, sí Ah Entonces tienes dos Eh, ¿cómo dos? Claro, tenías una ya y si tienes otra tienes dos Claro Vale Pues eso, eso digo yo Y eso es para ti Ay, qué bien Nunca he tocado una Uy ¿Tú sí? No, no No, no Vale, pues cuando nos la dé Luego la tocamos y la miramos bien Quiero que sea mi primera vez Y quiero disparar Te lo tienes que poner así en la frente y decirle Eres un chico malo, 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 malo Y luego te das así en la cara como Ay, qué traviesa, qué traviesa Loca, loca No, no Loca, loca La cojo así con la dos manitas y la pones en tu cara y le dices ¿Quieres tu papi ahora? ¿Quieres tu papi ahora? Y te lo secudes con fuerza Sí, sí Joder Es broma, joder ¿Cuándo quieres que te lo dé? Me siento más seguro sabiendo que estás protegida, cariño A ver, si no tienes nada que hacer, joder Es que acabo de decir a todo el mundo que venga y han venido a verme Pero como también te tengo que dar cosas Pues hacemos ¿Dónde la tienes? Mi piso ¿Y hay algún garaje cerca de tu piso? Hay uno medianamente cerca ¿Queréis que os dije para que vayáis a por la pistolita en el piso tranquilamente? No, es que también tenemos que coger lo otro y lo tiene que llegar él a su piso Hay que mover cosas de un sitio a otro hoy Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Hola, buenas noches Y con cariño Ahora lo hacemos Que a tu hija O sea, aquí vi Hace cuatro meses Como veáis vosotros, a mí me la pela Ya va la Sofía a decirle que aquí se queda Sofía, es que ahora me estoy enterando de lo que queréis hacer, la verdad La queja de miel Pero vamos a ver, no vamos a por esa cosa Y yo te doy a ti la otra cosa Y te lo guardas en tu piso Y ya dejamos todas las cosas guardaditas Eh, sí Pues venga, pues vamos a dejar las cosas guardaditas ¿Y qué le decimos a Dolly y a los demás? Que venimos en un rato Pero va a sonar que la abandonamos ¿Por qué no nos la llevamos? Y mientras las tenemos cositas en una bolsita No, no Vale, hacemos una cosa ¿Me quedo yo con ella? ¿Y vais a vosotros a por eso? Venga, eso lo veo mejor Vale Dile a Tara Invéntate algo de que nos hayamos tenido que ir así Y que ahora venimos Que vais a tener que solucionar temas de pareja Aunque luego nos lo quieras No, no Es que se acuela muy bien No, es que luego me pregunta todo el mundo No Pero es la mejor tapadera del mundo Y lo sabes ¿Tienes coche? Eh, no Vale, pues iros a eso Y voy a decir que... No sé Hermani Dime ¿Te gusta? ¿De dónde saco eso? Me gusta mucho Es que me ha dicho papá Que mis pantalones van a dar la vuelta al mundo En 80 días Y yo me voy con ellos Eh, sí, sí ¿En qué coche? Me gusta mucho Yo no tengo Es guay, ¿verdad? Sí, si quieres me puedo ponerme igual A mí ya me estoy moviendo Voy a por un coche, ¿vale? Te espero aquí, vale Sí ¿Tengo que hemos recubierto? Igual me pongo estilo ¿El qué? ¿El qué? Ojo, MX, N, MX, Y, X, K, K, K No, K, K, K He dicho 4K's K, K, K Hola, muchas gracias, tío Por sus 4 meses O ese Twitch Play Lo que te Oh Oh, pues ¿Cómo lo pinte el puñintero coche, tío? A ver, me lo di Escúchame No sé qué buscas de mí, tía ¿Qué busco de ti? Pues nada ¿No ves que te estoy vacilando constantemente, o qué? No, me han dicho ¿Te parezco atractivo? Bueno ¿Siguiente pregunta? ¿Te parezco muy atractivo? Bueno Me pareces Dejámoslo ahí ¿No te voy a alegrar los oídos como a ti tanto te gustan? No, es para comentarte de que yo estoy con Ari, ¿vale? Pues En serio No te lo crees ni tú A cualquier tía que conozco me dicen No te arrimes No me lo pongas difícil, ¿vale? No me pongas la mía en los labios Me está costando salir Me estoy reinsentando en la sociedad Y me está costando muchísimo ¿Con nadie? Sí, con nadie ¿Qué puerto tiene esa Ari en la lista de las mujeres? Eso no te concierne Bueno O sí, ¿no? Tengo que saber con quién estoy hablando Me estás poniendo muy nervioso, Melody ¿Sí? ¿Quieres que te tranquilice? Bueno Melody, por favor Venga No me lo pongas más difícil Que no quiero nada Que te relajes No, no, sí Estás acostumbrado a que todas las tías vayan dentro tuya, ¿no? Pues sí, Teta Mira En mi vida me han dejado, ¿sabes? No Es que me gustaría ser feo para sentir alguna vez lo que sentí No te equivoques No te equivoques Eres feo y a mí me gustan los feos Mira, Teta Teta Los píceps se pueden entrenar El pecho se puede entrenar Las peras se puede entrenar Pero la teta, la carita No se entrena en la gimnasia, ¿me entiendes? Es que me gustan Bueno, de cual Para que voy a seguir Diciéndote lo que siento No quiero nada contigo Es un polvazo de la hostia Y ya está Melody Tengo asuntos pendientes No me... No, por favor, para Pártame la lista de tus asuntos Para, Melody, para Eh, Are Dime Necesito un transporte para ir al garaje Sí, me has dicho que te ibas a encargar de ello Te estaba esperando Es que no encuentro ningún auto Ah, bueno, pues tenemos a Marcelino ahí de taxista Vale, pues voy a usarle, dame un segundo Pregúntale, dime, Juan No sé ¿Qué pasaba con Santi? Vale, vale Que se cueste su madre Que se cueste su hijo Bueno, pues Que se cueste su hijo Marcelino ¿Qué pasa, tío? Una pregunta Tú trabajas en los taxis, ¿no? Eh, sí Eh, ¿sabes dónde puedo contactar con el jefe? ¿Quieres contactar con el jefe? Está ahora mismo en los taxis Pues, eh, tú llámame a mí, Ari, ¿vale? Dentro de cinco minutos y yo te muevo todo Vale Es que... Por los viejos tiempos Por aquel... Ya sabes que me hiciste Sí, sí, sí Que me regalaste ¿Qué momento me regalaste, Ari? Eh, Marcelino Necesito un transporte que me lleve a un garaje Y lo necesito ahora Pues aquí te necesito Mejoran su servicio Pues venga, mueve el puto culo Pues mueve el puto culo Ah, y recuerda Cinco minutos Sí, sí Cinco minutos te llamo Exacto, era como mola ¿A dónde te llevo, precioso? A un garaje ¿Al que sea? Sí Sí, pero que está cerquita la ciudad Pues sí Lévame al garaje central, anda Que te conozco Vale, pues al central ¿Y dónde coño me ibas a llevar? Pues haz de ahí al lado Qué buena hostia ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta de ahí al lado? Te puedes creer que Melody Me está tirando los trastos continuamente Y cuando no te la tiras Porque estoy intentando cambiar, vale Cambiame, novia Está tan terse y tan jugosona ¿Qué pasa? ¿Qué te atrae, eh? Sí, me pone Pero no puedo hacer nada Porque yo a la que quiero es a Ari A la fía Pero, ¿a cuál, Ari? Es que hay muchas, Ari ¿Di un número? Ari la rubia Ah, claro Tiene sentido No, la lesbiana trastornada de la tienda Tiene sentido Por cierto, ¿qué hacías con Ari? Estaba charlando ¿Te harías que estirar? Está buena, eh Puede ser la pena ¿Cómo que la es bien? ¿Eso qué es? ¿Qué? Qué huele, hostia Está jugando conmigo ¿Cómo juegan las mujeres? Pues sí, son unas perras ¿Te debo algo, Marcelino? ¿Me debes un besito? Joder, casi que prefiero pagarte mil dólares O mejor, chúpame la cara Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué corquillita! Bueno, Marcelino Eres muy raro, tío Sí, bueno, a mí me gusta Jaren, muchas gracias por el follow El que se merece ¿Qué le han extendido? Cago en la hostia Dame un segundo Vale Dime, Ari Qué mierda ¿Ari, me oyes? ¿Ari? ¡Ari! ¿Ari? ¿Por qué no te acercas al casino Que está justo detrás nuestro Y le preguntas ¿Qué coño quiere? Pues también Venga, en un momento La campesina Venga, trégate la vaga ¿Qué pasa? Ari, princesa Mira, ahí tienes a Marcos, ¿vale? Es el que se encarga de todo el check-in ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué pasa, mío? Este señor de aquí Háblale a él ¿Eres de Granja? Sí, sí Adiós, tío Jaren, se ha dado el follow Esta es que Ari quería Traer la empresa de los taxis Y le estoy echando una mano Ah, vale Muy bien ¿Qué tal estás? Bien Tengo cositas que contarte Muchas gracias, Ted Pues cuenta, cuenta Me contó Sophie lo que pasó ¿Cómo Sophie? Sí, Sophie me contó Que os llevaron con un coche gris Que la amenazaron Que la torturaron con un cuchillo Mi Sophie Ah, sí Y si te haría forma de desplazarlo De todas maneras Ya están avisados Sí, le dije a Sophie Para que se ganara un poquito La confianza Le dije a Sophie Que se lo contara a Chacal Que fue el que me dio mercancía ayer Y así ya de paso La hicieron foto Y la pidieron el DNI Quería pues que tuvieran Un poquito más en cuenta a Sophie Porque trabaja mucho Sí, yo la estoy metido también Poco a poco De hecho Pedro está muy contento con ella Le dije que la había regalado Hasta el coche A modo de recompensa Por su lealtad Pues ya le hicieron foto Y la cogieron el DNI Así que bien Antes de ir a tu casa Sabes que tengo que ir a un garaje Esto es un garaje, princesa Pues eso Para que entraras La próxima vez que no se te abra la barrera Si sales de culo O entras de culo No te cargas el motor ¿Vale? Es que estoy aprendiendo a ser mecánica Vale, vale Voy a coger eso Bueno, está a verlo Mira, es que me tengo Me está atosigando Pero es que me está poniendo Mira Pero mira tú Mira, a ver Este es el mío, ¿no? ¿No? Podría dedicarte al humor En medio de los tres Si soy demasiado gracioso Bueno, cariño Que sea feliz Que lo que por allá te he dicho Que no quiero una relación Ni nada No te preocupes Ya está Pero eso te pasa Por tirarte todas E ir de cachando Si tú eres así Más de una tía Podrá tirarte los trastos Ya te diré Como soy Me gusta que seas así de duro Irás bastante bien Cuando quieras Te digo más o menos Como soy Y el por qué soy así Me encantas Madre de la voz hermosa Toma, guárdatelo Donde sea Vale Bueno, mi teoría Es que está en un centro De desintoxicación Y que volverá Yo le escribo Todos los días Seguro que es eso ¿Ted? Dime Acércate aquí Al móvil ¿Qué pasa? Mensaje de Melody Te leo, ¿vale? Dime Enhorabuena por lo de Ted Cariño Ya me ha comentado Que está contigo Y quiere que todo vaya bien Y yo me alegro muchísimo Le he dicho Que Y te lo leo en mayúsculas Que no Me mande más mensajes Guarros En fin Solo me han dicho Que es un tío Que se tira A todas las tías Eso ¿Le has mandado mensajes Guarros a Melody? Pues la verdad es que no Vamos No sé si se habrá enviado Alguno de antaño Pero La, bueno Sí, le he dicho Que si quiere que quedamos Para tomar un café Y arreglar las cosas Pero nada más Bueno, pues nada Me contará luego A ver los mensajes Guarros A ver si son de antes De que cambiara No te preocupes No le des importancia A ti No pasa nada O sea, serán de antes Vamos Gracias por el follow Joder, no le he enviado Nada a Guarros ¿No? No le he enviado No le hemos enviado Ninguno Guarros Joder, es que No hay dudas También puedo A palabra Tío Me he dado cuenta ¿Ted? Sí, no Sí, no Es que estaba ocupado Toma A ver A ti, cariño Pero que yo no sé ni coger esto Madre mía Madre mía Te Aléjate Aléjate que igual la lío Si quieres Vamos al campo de tiro Y practicas Vale Espera Espera Que no sé ni cogerla Eh, mira Es que tengo que hacer Mira, coge la Coge la firme ¿Seguro? Sí Venga Ahora Coge la con la mano Como si estuvieras cogiendo Algo fuerte Pero sin intentar romperlo Queriendo Pero que no sé cogerla Té Trátala con cuidado Ahora mete la mano en el gatillo Vale Es que la tengo La tengo en la mano Si la tienes en la mano No pasa nada No está cargada Vale Vale Ahora apunta para adelante Venga Eso es Eso es Visualiza el objetivo Vale Visualiza el objetivo Ahora vas a notar Que tiene un doble gatillo Vale Así Uno es el gatillo Y otro es la pluma Vale Vale Y que tengo que tocar Aprieta un poquito el dedo ¡Ah! Ha sonado Eso quiere decir Que te habrías disparado Vale 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 Estás lista Para protegerte Ahora mejor será ¿Podemos ir a probarla? O la cuarta Y la probamos otro día La probamos otro día Si quieres Vale Vale Te queda bien De verdad No está cargada entonces ¿No? Vale Gracias a Tiffany Por la pistola ¿A Tiffany? ¿Por qué? Por cierto Escúchame Tiffany está bien Sí, sí Está bien Lo que pasa es que a lo mejor Tiene algún Rascuño en la cara Pero Bueno El caso es que he tenido que hacer Unos trabajitos Para que Piro y su gente Me hagan este regalo Y He pensado Nada más recibirlo Que La persona que realmente Quiero que la tenga Eres tú Para que te sientas protegida Y yo sí Este más tranquilo Gracias Pero si sabes que Sophie Y yo estando contigo Nos sentimos súper protegidas Ya pero Cojones me llamo Para cuando yo no esté ¿Te puedo dar un abrazo? Claro De verdad muchas gracias Es el regalo más bonito Del mundo mundial Que me han hecho nunca Bueno Bueno Vámonos ¿Me llevas a un garaje Y la guardo? Claro Ojo Ganó puntos tú Pero o sea Metía los puntos a la cara Ahora mismo Me están tirando Los puntos a la cara Sí Se ha dobrando Esta mañana He ido con Piro Y no me esperaba nada He hecho No lo hice Sin esperar nada A cambio Lo de Tiffany De hecho Se ha dicho Que se hay que pagar Lo antiguo a Tiffany O matar a alguien Que cuente conmigo Que lo llaman ¿Qué quiere lograr? No lo sé No se lo he cogido Estarán en el casino Voy a llamar a Ari Que no me queda De gusto Con la muchacha Vale Hasta ahora me lo voy a coger Arriba Vale Te dejo en el garaje Y luego tío Es para el casino ¿Vale? ¿Seis puntos a la gente? Sí No querías ir a un garaje Sí, sí Quiero guardarla Vale Pues vamos a un garaje ¿Pero qué vas a hacer tú ahora? No, irme contigo al casino Ah, vale, vale No, que pensé Que ibas a quedar con Ari No, es que Ari Quería entrar en los taxis Y se ha puesto conmigo En contacto Y como la he dejado Con Marcus Y no sabía Cómo había quedado la cosa Pues para saber si Vale, entonces Escúchame un segundito Que el que estés intentando Hacer las cosas bien No significa Que me tengas que contar Todo lo que haces Y que no puedas ver a chicas O sea, puedes hacer Lo que quieras de verdad No, si yo soy consciente de ello Vale, vale Por si acaso Tengo de las explicaciones Porque quiero Ah, vale Hola Venga, Jesule Buenas noches Hola, pues me has diseñado Hola A ver lo que hay La economía Está jodida Pues a trabajar Venga, a levantar el país Se vaya bien Dori Hola, papá ¿Dónde estás, princesa? Pues estoy dentro del casino Vale, ahora voy a ir para allá, ¿vale? Vale, estoy con un amigo ¿Cómo que con un amigo? Sí ¿Te está tocando? No No ha hecho nada Es muy majo Uy, majo Muy buenas, caballero Un segundo Que estoy hablando Con la perturbada de mi hija A ver, Dori ¿Cómo que te es majo? Es muy agradable Muy agradable Lo estás hablando, Dori Pues es muy, muy, muy buena persona Pregúntale qué piensa de la Navidad ¿Qué piensas de la vida? No, de la vida, no De Navidad ¿Qué piensas de la Navidad? Qué bien ¿Qué piensas de la Navidad? Dice que la Navidad es bonita Apártate de ese regumen ahora mismo Apártate de ese regumen Pero no se lo digas a la tercera persona Díslo tú Vale, vale Que te apartes tú, Dori Vale Ese hombre no es bueno Es como Santa Claus Pero moreno ¿Y tú qué? ¿Cómo sabes que es moreno? Me estás espiando, papá ¿Te has visto algún Santa Claus negro? ¿Me has puesto un chis de esos? ¿Te has visto algún Santa Claus negro? No Porque están todos en la cárcel por violadores ¿Sí? Apártate de ese hombre, Dori Ay, perdona, Gold Es que me están chillando a mi lado Ay, papá, me están asustando Pero te oigo, te oigo, dime Asustándome estoy yo Sí, sí, sí ¿Y tú dónde estás? El zumbo No he podido hablar del zumbo Pero sí he podido hablar del otro ¿Lo quieres ahora? Me han dicho que estabas deshorreando No te oigo, Dori Ah, vale, papá ¿Quién te ha dicho que estabas deshorreando? Dime Me hacía una señora ¿Cómo se va a ver la señora? ¿Cómo yo he visto ya? No, no he podido hablar todavía De negro De negro ¿Iba a ser nada por abajo? Que no, que no, que no he podido Sí Hija de pica Ahora voy para allá Vale Pues no, el zumbo Te quiero Y yo Apártate de ese violador A ver, lo otro es Vamos a ver, Gold Que no nos conocemos mucho Lo otro no Cabrón Cuidado, hijo de puta Dios mío Nos está con los extraterrestres No, no, no Si no O sea, no estoy entendiendo lo que quieras Pero lo otro que quieres Ya voy, ya voy Tranquila Pues 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 Yo te doy lo otro Pues Todavía va a ser que no Que no puedo hablarte Que es que estoy en el casino Elvina va al proceso Que si lo sé Es lo que me dijiste ayer, ¿no? Mi amor platónico Ahí llega Fíjate que pisada Chicos, ahora venimos Vale, cariño Ten cuidado con la al girar ¿Se nos cayó un ángel del cielo o qué? Sí, un ángel celestial Un ángel caído Ay, 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 ay Buenas Chiquita así con voz muy dulce Su hija, ¿no? Estaba fumando el coche ¿Y por qué vas de granjera? ¿Qué pasa con ella? Pues además Es psicóloga Pero granjera ¿Cómo que psicóloga? Pues que está haciendo un tratamiento psicológico a mi amigo Mike ¿Dónde está tu amigo Mike? Ahora el otro me lo pondré cuando vayamos a trabajar Caco en la hostia puta Ah, vale Hostia A mí me dejó de ir a psicóloga ¿Qué están ligando con Doris? Yo se lo digo por dos cosas Primero porque no quiero que joda la mente a mi amigo que ya la tiene muy jodida Y segundo por protegerla ¿Pero es psicóloga o no es psicóloga? ¿Qué va a ser psicóloga? A mi hijo que es psicóloga A mí me dejó de ir a psicóloga ¿Qué es psicóloga o no es psicóloga o no es psicóloga o no es psicóloga? ¿Por qué te lo digo yo? ¿Qué quieres que te saque las putas cuencas de los ojos y te meta las putas gónadas como ojos? ¿O qué quieres que haga? No te rías No me lo deje tuerto que si no no me rinde ¿Qué razón ibas a hacerme eso? A ver, señores Quizás deberías tranquilizarte Alta atención Un abrazo, sí A mí me cae muy bien Ay, huele a chorizo por aquí Ah, no, que es el gordo de ahí al lado ¡Guau! ¡El diablo! ¡Hostia! ¡Mamacita, qué tú dices! Ted, no sabía que tenías una niña más tan, 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 tan maja Yo no he sido Cambia ese tonito de color Ha sido uno por allí Es mi tono normal Pero eso no me gusta Te lo puede decir ella Sí, es verdad ¿Qué está pasando aquí, Dory? No sé ¿Te gusta este hombre? No sé ¿Me gusta este hombre, papá? No, no te gusta este hombre No te gusta A mí ella tampoco me gusta Joder, macho Entonces canto tiempo hablando Vamos a ver ¿Qué te parece si le preguntamos a ella Si le caigo bien o no? Eso venga, pregúntale Anda, mira Otro suspicio Papá, es que este chico me cae muy bien ¿El qué? Porque a mí me ha cuidado Me ha tratado bien Así es No me ha hecho nada mal ¿Qué pasa? Es un pervertido de esto Es que te quiere tocar el chocho No puede ser eso Ay, por Dios No, el chocho no se toca ¿Cómo? Venga, señorita Un respeto por las personas Con el de la boca, señorita No me falta el respeto Pero eso no era de un altramuche Tú calla, Francesco Yo no me fío Yo no me fío A ver, callaros todo el mundo Que esto es una conversación Entre este hombre y yo Privata, privata, sí Sí, privada Sí, sí, está súper privada esto, sí Vamos a ver Vamos a aclarar esto Yo a mi hija la quiero mucho A mis hijas las quiero mucho Las cuido y las vivo Porque son mías Pero ellas son, digamos Libres de hacer lo que quieran Con quien quieran Pero si me entero En algún puto momento De que alguna de mis hijas sufren Lo pasan mal O les cae una sola lagrimita Por la carita Estas caritas tan preciosas No pueden llorar ¿Lo entiendes? Son como la buena porcelana china Hay que mimarla Hay que encerarla Y hay que tratarlas Con sumo cuidado Ven, vengo Lo entiendo a la perfección Querido amigo Así que las tratas Con sumo cuidado Sálvame Como igual ¿Qué quieres? Se lo gordo Se lo gordo Y ya se va ¿Qué no has oído? Puta croqueta humana ¿Por dónde iba? Ya me he perdido Los que no lloran Y todos felices Y no se abusen El uno del otro Sin que no se abusen El uno del otro Pero entonces Aclaramos una cosa La cenicienta Volvió a las 12 de la noche Antes o después De que Europa Deciera que Todos funcionábamos Con el mismo Franja horaria Es que es una duda Existencial que tengo ¿Sabes? Pues eso yo creo Que fue antes Una hora menos En Canarias Pero si es una hora Menos en Canarias Entonces follaron O no follaron El gran banquete ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a Mike? Mike ¿Qué hace? Creo que va ¡Ah! ¡Hostia! Creo que va ¡Uy! ¿Qué pasa? Nada Se arrodilló ante ti Eso quiere hacer una declaración Estoy bien Creo que ha estornudado ¿Le está pidiendo la mano? No, no, no Ay, vos No, no, no Os queréis callar De una puta vez Me cago en todo Oye, invite Aquí ¿Estáis tomando De la puta cabeza O qué cojones pasa? Vamos a ver Vamos a dejar esto En un Paréntesis Meloria, arrímate Ha sido mal entendido Mi hija no es psicóloga Que esto se pone interesante Lo que pasa es que Mi hija tiene mucha imaginación Perfecto ¿Verdad, hija? Sí Pero a lo mejor Si la ayudo A lo mejor Vale para psicóloga Es que la llevamos La llevamos a la escuela Montessori Entonces hay desarrollos La señorita amarga Es muy maja Sí, pero tengo que decirle Que la señorita Dori Sabe escuchar muy bien Sí, sí Eso no te lo digo Y puede llegar a ayudar Mucho a la gente Sí, sí Tampoco te lo niego Así que Te has fijado en los ojos De él Mirad debajo de las gafas Perdón, me está contando chistes ¿Los vienes vidrioso? Tranquilos, tranquilos Es que duermo poco Ah, es un poco de miedo Sí, sí Tiene un pote Pero le puse una crema ¿Os queréis callar Que estamos hablando De los adultos? Sí Vamos a ver Lo que voy Que mi hija no es psicóloga Así que Cero jueguecitos Es ella la que ofreció Sus servicios Ella lo suele hacer ¿Verdad, Dori? Bueno Como tú, papá Ofreces tus servicios Sí, sí ¿Cómo? Sí A las chicas No, Dori Yo no hago eso A veces la niña Tiene razón ¿Ofreces tus servicios A las chicas? No me cago en la puta No vamos por ese tema ¿Te acaba de llamar Melody? ¿Eres prostituto? No Ay, Dori ¿De cuándo? A veces dice La verdad es, cariño ¿Por qué no me avisaste? Lo mismo Tienes alguna Enfermedad de ETS Bueno La verdad que mi familia Tenemos buenos genes Mi padre es bastante delactivo Dios mío Me voy a quitar de medio De un momento a otro ¿Qué es eso? Una barrera gigante Esa es la solución Es la solución Es la solución ¿Qué es? Sálvame de luz La acaban de descubrir Creo, ¿eh? ¿Puedes pa? ¿Puedes pa? Han dicho algo De que Ofrece su servicio Las mujeres Eso no sé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa loco? ¿Por qué no parabas? ¿Por qué no parabas? ¿Por qué estaba en bucle? ¿Y esto se dejaba? Creo que es porque A la primera no le hemos visto Y quería llamar la atención Y la vez Sí, sí Te escucho una cosa ¿Has sido así? Dime Sophie Vamos a dejar esto En un malentendido, ¿vale? Sophie No ha pasado nada Ven, ven, ven Y... Únicamente amistad con tu chica ¿Qué coño? ¿Qué haces, tías? Vale ¿Se ha venido arriba? Perdón Es que el charco ese El charco de antes ¿Qué hace el otro? Os habéis emocionado, ¿no? Lo he dicho Vámonos ¿Dori, tú te quedas aquí ¿O qué haces? Pues... Eh... No sé ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer cosas muy interesantes Ofrecer trabajo a las chicas Cállate, Melody ¿De las papeletas? Ya ha terminado la función Hasta luego Sí, tía Dame un abrazo Luego te llamo, ¿vale? Princesa Vale Pórtete bien Vale Di lo mismo tú a tu papi Pórtete bien Adiós, papá Te quiero mucho, ¿vale? Vale Yo Sí, sí Siempre te hace que reír Con el alma ¿Qué? Eh... ¿Dori? ¿Le he mandado los pantalones A dar la vuelta al mundo? Eh... Creo que me llevan fuera en la calle A tomar por culo de aquí Venga, vámonos Vámonos Porque... Qué liante, tío Dani, muchas gracias Por favor Quiero hablar contigo, dice Ah... Voy Sí, sí Hola, Ari Ah... Hola, hola, Dori Hola Hola, mamá Ari Dime ¿Cómo mamá? ¿Mamá qué? Mamá Ari Sí, es que me siento muy sola Ah, vale, vale Pues nada Hija, Dori Te voy a dar un abrazo Ah, vale Gracias Últimamente ando falta de ello Cuando la cogimos de Poblado de Esperanza ¿Poblado de Esperanza? Pues claro Alas... Vamos a ver, Sofí Para mí esto me cuesta un huevo y medio, ¿me entiendes? Oye, ¿te puedes salir un momento afuera con tu otra hija y me da a conocer un poco más a ver ahí Un segundo, que voy a soltar la frasecita Vale Sofí, cállate ¿Qué es esto? ¿Pokémon? Es que cuando la recogí de Poblado de Esperanza Solo había un niño metido en una pecera Al cual llamaban Squirtle Y luego estaba Stuart Little en una esquina Que era una puta rata asquerosa Entonces de repente, en una caja de cartón mohosa Estaba esta señorita ahí Entre media de... ¿Qué? De tres ratitas que la miraban Yo creo que la querían devorar Entonces la cogí El orfanato entró en llamas Una anciana asesina con dos motosiglas sin asesinarnos Terminator, un T-800 de nueva generación Entró por la puerta diciendo Sayunara, baby Y yo Con mis dos escopetas hermanos ¡Lo maté a todos! ¡Aparte cristo! Bueno, vamos Y se murieron Vamos a dejar a estos dos Suficientemente conmigo Sí, sí Guapa, guapa Guapa Divina Que tienes un chocho como una almeja ¿Has visto que buena está la chica? La ternilla que tiene ¡Ay, yo que no soy guapa! ¡Hola! Hola, Sofía ¿Vamos? Por favor, ¿qué? Mira, su mano Ahora la gira Te abro yo enamorado Pasa ¿Cuánta gente hay ahí? Madre mía Me estoy volviendo loca Tantas voces ¿Así vuelve a estar todo el día, Melody? No, cariño Te estoy diciendo Si estás bien, ya está Hijo Que es una broma Un hipático Ay, Dios mío ¿Quién era ese T-del de antes? Y pensé que le había pasado algo Un viejo, digo Melody, por favor Está despechada, ¿eh? ¡Uf! Una mano montesa, por decir Sí, exacto Justo iba a decir O la vuelta Con aquella Te gusta Que puede ser O sea, pero bueno Que... Pues ya está No está mal, pero bueno Tampoco es O sea, la moto Me mola tu mano, ¿eh? Es más, te hace más gordita Yo voy a ir un momento A que me toquen los bajos Déjame que adivine Camionero ¿Cómo? Es que ha abierto Logan ahora mismo Mecánicos Y quiere que me toquen los bajos Sí ¿A cuál muchacha? ¿A qué muchacha? Uy, tú eres el hermano de Juan B No, no Vale, vale ¿A quién? ¿A quién? ¿De las tres? ¿A ti? ¿Tú eres granjeras? No, no, ¿por qué? Por la ropa que llevas, tío Das torpegos Ah, muchas gracias ¿Te gusta? Sí, sí Gracias ¿Me quedó bien? Sí, bueno Darte el culo un poco así ¿Ya vamos a que nos toquen los bajos o qué? Es que me pido ¿Te quieres venir? ¿De tres tallas más grandes? Claro ¿No da mejor que hacer? Oye, ¿qué es eso de tocar los bajos? Pues el mecánico nos arregla el coche, la moto Ahí está A ver si llega a venir A ver si viene la melodía aquí en plan No sé si va a venir la melodía Es que es escuchar como todas las voces ¿No notáis como que escuchar muchas voces de repente? Es una salvajada, oye Me está costando aguantar muchísimo, tío Tengo unas ganas de tirar la caña de la melodía Que flipas, tío Me está costando lo que no está escrito Hola Este puto gordo Me está costando aguantar muchísimo, tío Lo que pasa es que no está bien Gracias. 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 Gracias.